9 de la noche, se abre la ventana de un mundo desconocido, aquí inicia, aquí inicia el cartel paranormal, el cartel paranormal, el cartel paranormal de la vega, el cartel paranormal. De la Mega, prohibido para menores de edad. Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Hoy, 11 de septiembre del año 2022, por Urrego y yo, Dani Tres Palacios, le decimos a usted buenas noches. Y un día como hoy, un 11 de septiembre, pero del 2001, las noticias registraban el atentado a las Torres Gemelas. Escuchen esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Abra! ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las imágenes más dramáticas es esta, grabada desde la parte baja de la torre. Aquí se aprecia como el avión entra prácticamente completo a la edificación y se registra el terror de las personas que se encontraban en el lugar. Desde otro sitio de Manhattan, un camarógrafo logró registrar el recorrido previo del avión y la velocidad con la que se acercaba a su trágico destino. En esta imagen se observa como el terrorista, que al parecer tenía el mando de la nave, logra ajustar el rumbo para impactar de frente el edificio. Pero la que más claramente refleja la magnitud de la tragedia es esta toma desde la parte posterior donde se ve como la aeronave atraviesa la torre y prácticamente la parte en dos. Incluso la nariz del avión sale al otro lado del edificio y luego estalla en llamas. Minutos después la primera torre se vino al piso. Muchas de las personas que se encontraban en el lugar quedaron bajo los escombros. Antes de comprender lo que había pasado, la segunda torre también cayó. El caos fue total. Como un castillo de naipes, dos de los rascacilos más grandes del mundo quedaron reducidos a cenizas. Treinta años de un símbolo del progreso norteamericano pasaron a la historia de la forma más trágica que nadie jamás había imaginado. Al finalizar la tarde, cuando no se esperaba que la tragedia creciera, se desplomó otro edificio del World Trade Center. Una mole de 47 pisos cayó rendida por el impacto de las explosiones de la mañana. Seis horas después de que se desplomaron las Torres Gemelas de New York y cuando todos creían que lo peor había pasado, un tercer edificio de 47 pisos ubicado en el World Trade Center y cercano a las Torres Gemelas, se derrumbó ante los ojos de las personas que todavía no se reponían de la tragedia. Las nubes de polvo y humo envolvieron nuevamente a las calles del sur de Manhattan. A esta hora todavía no se sabe si en el interior del edificio se encontraban personas. Sin embargo, por lo menos 20 cuadras a la redonda habían sido evacuadas. Las autoridades creen que la caída de este tercer edificio se debe al debilitamiento de la estructura por el derrumbe de las Torres Gemelas. El Pentágono, cerebro de la inteligencia y del sistema de defensa de los Estados Unidos, tampoco se salvó de la furia terrorista. Un avión lo partió en dos. Una cuarta nave con 45 personas a bordo explotó en un paraje en las afueras de la ciudad de Pittsburgh. Estas imágenes logradas por el canal RCN demuestran la verdadera magnitud del ataque terrorista de hoy contra el Pentágono. Cuando el mundo entero está tratada de asimilar a lo que pasaba en Nueva York tras el ataque a las Torres Gemelas, Washington, la capital americana era estremecida con una nueva explosión. Un Boeing 757 de American Airlines que volaba a Los Ángeles con 58 pasajeros fue dirigido por los terroristas contra las instalaciones del sistema de defensa americano. El primer balance de las autoridades habla de un saldo de 7 personas muertas y más de un centenar de heridos. Mientras los bomberos intentaban controlar las llamas que subieron a la explosión, los organismos de socorro instalaron en una unidad médica de emergencia para atender los heridos. Pero la ola terrorista no paraba ahí, en este martes negro para Estados Unidos. Después la compañía United Airlines informó sobre la pérdida de contacto con el Boeing 757 que cubrió la ruta Nueva Jersey-San Francisco, que a la poste con 38 pasajeros a bordo terminaría estrellado en una zona despoblada del sur de Pitbull en el estado de Pensilvania. Por ahora se desconocen las razones de su caída. La noche es aterradora en Nueva York. Las calles de la capital del mundo, que normalmente hasta ahora están atestadas de gente, se quedaron vacías. Solo los socorristas siguen con su trabajo intentando rescatar sobrevivientes. Las reservas de los supermercados y el dinero disponible en los cajeros se acabaron en minutos. Escenas como de posguerra son las que se ven a esta hora en los supermercados de Manhattan. Desde las horas de la tarde, las grandes tiendas fueron invadidas por compradores desesperados que literalmente dejaron saqueada de las estanterías. Alimentos, bebidas y medicamentos fueron los productos rapados por los compradores, dejando a esta hora imágenes de abandono. Todavía siguen llegando compradores que parecen estar preparándose para lo peor y se alistan para trincherarse en sus hogares. Mientras tanto, hace pocos minutos, se anunció en Nueva York la suspensión de clases en colegios y universidades. Además, el director de la policía urgió a los neoyorquinos a donar sangre para las víctimas de los atentados. Las labores de los socorristas continuarán durante toda la noche para rescatar a las víctimas de esta atroz ofensiva terrorista. Aún se conserva la esperanza de encontrar sobrevivientes. Los cálculos preliminares del cuerpo de bomberos de la ciudad de Nueva York indican que la cifra de heridos podría ser superior a los 10.000, pero no se atreven a calcular el número de muertos. Cerca de 2.000 bomberos distribuidos en numerosas cuadrillas llevan horas tratando de remover los escombros de las torres gemelas en busca de heridos y de los cuerpos de quienes perecieron en la salvaje cadena de atentados. El presidente Bush, al igual que voceros de los cuerpos de socorro, hablan de miles de muertos en Manhattan, mientras el alcalde de Nueva York resumió dramáticamente su cálculo de víctimas en una frase. Podría ser algo más de lo que cualquiera de nosotros podía soportar. El vicepresidente de la Unión de Bomberos de los Estados Unidos señaló que los heridos podrían ser alrededor de 10.000. Dijo además que hay temor por la suerte de 85 policías, 200 bomberos y varias decenas de médicos y paramédicos enviados luego del choque del primer avión contra una de las torres. Se informó además que los 266 ocupantes de los cuatro aviones secuestrados, tres de ellos utilizados en los atentados contra las edificaciones, fallecieron. A la cifra de víctimas se suman las personas que habrían perdido la vida en el Pentágono, atacado también con una aeronave. Al principio se habló de 100, pero una información de última hora entregada por una cadena de televisión estadounidense señala sin embargo que los muertos en este atentado son 800. La periodista Blanca Rosa Vilches de nuestra cadena asociada de Univisión realizó un dramático informe con las personas que prefirieron lanzarse al vacío desde lo alto de las torres antes que morir en el infierno de llamas y humo en el que se convirtieron los edificios. Para todos los que estuvimos allí, fue lo más desastroso que hemos visto en nuestras vidas. Y definitivamente estas imágenes de personas saltando desde las torres gemelas es algo que jamás olvidaremos. Lo que parecía inicialmente los restos de una terrible explosión que caían fueron tomando forma hasta darnos con la realidad de que se trataba de personas que frente a la alternativa de morir quemados optaron por la de tirarse desde el piso 110. Primero aguardaban, esperaban un rescate, algo que los salve milagrosamente. Después venía la espeluznante decisión. Todos mirábamos incrédulos, muchos llorábamos. Ver a más de 12 personas tirándose de un edificio es algo que puede quebrar a cualquier reportero, por más experimentado que sea. De pronto escuché un ron, 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 y entonces miré atrás, alcancé a tomar la foto cuando explosionó, y corrí, porque todo el mundo corrió, y pues nos cayó como 10 libras de tierra encima. Esto fue lo que captamos poco después en los alrededores de las Torres Gemelas. Las prendas personales, mudos testigos de lo que ocurrió. La gente, los policías, reporteros, y todos los que mirábamos estas escenas, no salíamos de nuestro asombro. El polvo que se nos impregnó en nuestras ropas, la desesperación de extraños alrededor nuestro que corrían como nosotros para salvar la vida, la evacuación de miles que trabajan en los alrededores, y de niños que asisten a guarderías en el área, son imágenes y sentimientos que estarán con nosotros en esta segunda vida que muchos creemos hemos recién empezado esta tarde. No cabe duda de que hoy ha sido el día más duro en la vida de George Bush, presidente de Estados Unidos. El mandatario recibió la noticia en la Florida y despachó buena parte de la jornada desde un refugio subterráneo antinuclear. Esta noche se dirigió al mundo con un mensaje de esperanza. El presidente Bush hablaba frente a decenas de estudiantes de la Florida cuando se enteró de la noticia. En un primer pronunciamiento rechazó lo que se traducía en la muerte de centerares de sus compatriotas. Frente a la posibilidad de que la Casa Blanca estuviera en la mira, el mandatario viajó a una base militar en Kusiana y desde un refugio nuclear antiaéreo coordinó las medidas para prevenir nuevas acciones terroristas. El presidente reapareció esta noche y en una transmisión televisada dijo que quienes están detrás de los atentados de hoy podrán destruir el servicio. El cartel está al aire. Bueno, ahí está. Así reportaban los noticieros el atentado a las Torres Gemelas un 11 de septiembre, pero el año 2001. Son las 9, precisamente 11 minutos. Bueno, aquí está Paul y Giovanni Tres Palacios. Arranca uno. Paul, uno puede que oiga este audio, no sé, una vez cada año. Y vuelve uno miércoles. Es como que siente ese miedo, esa angustia. Y pensaba, yo ahorita hablaba con Paul, lo que uno estaba haciendo en ese entonces y ahorita usted que va a llamar, amigo oyente, puede opinar. ¿Qué cree usted que fue lo que realmente pasó el 11S? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Qué recuerda? O si tiene historia de miedo también es válida. Esto va a ser como un tema ahí paralelo a las historias de miedo. Pero sí, uno retrocede. Y yo en ese momento, ese día del atentado, que me acuerdo que estaba en la universidad, que fue en horas de la mañana, yo estaba en la Javeriana y me acuerdo que cuando empezaron, no es que un avión se estrelló contra un edificio en Nueva York y empiezan las imágenes, uno decía, pues madre, o sea, qué accidente, cómo el piloto se estrella contra el edificio. Y al poco tiempo, el otro impacto. Y todo el mundo empieza a decir, se armó la guerra mundial. Ya uno empieza a decir, esto fue un ataque. Sí, claro, esto es ataque. Esto ya no es accidente. ¿Quiénes están atacando a los gringos? Y le volaron las torres y empezó el miedo de, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a responder los gringos? Que uno se imaginaba en qué momento, una bomba atómica, uno decía una cantidad de cosas, qué miedo. Y así transcurrió ese día, todo el mundo pegado al televisor viendo imágenes. Y le contaba yo a Paul y los que ya me lloraron esa historia, mi hermana en ese semestre precisamente estaba en Nueva York. Estaba allá estudiando inglés y me acuerdo que la angustia de mi papá para tratar de localizarla, afortunadamente, al teléfono fijo que ella tenía allá en su apartamento en Nueva York, le entró la llamada y mi hermana no se había enterado. Claro, se estaba arreglando. Entonces, uno a veces no tiene ni el televisor prendido ni nada, ¿no? O sea, pueden estar pasando cosas a dos cuadras de su casa y usted no se da por enterado hasta que lo llama alguien. Y pasó ahí, efectivamente. Mi hermana vivía en otra parte de Nueva York y mi papá la llama angustiado. Hija, están atacando hasta Nueva York. Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, claro. Mi hermana sale a la calle y ya desde cualquier lugar de Nueva York se veía la, como decían, la chimenea, ¿no? Y mi hermana decía, ¿qué? Y ahí se enteró. Y por unos minutos o por unas horas mi hermana hubiera caído en el ataque porque precisamente una amiga de ella la visitaba en Nueva York ese día y le dijo, el plan era ir a las Torremelas, como hoy en día. ¿De turismo? Sí, usted hoy a Nueva York y está obligado a subir a los diferentes miradores que existen, precisamente un edificio que construyeron ahí o el Empire State o tiene que ir a la Estatua de la Libertad, tiene que ir al Times Square. Son como pasos obligados a si esté uno o dos días en Nueva York porque usted hace eso rápido. Venga, vamos a este edificio, pagamos la entrada, subimos, vamos al otro, demos la vuelta por el Times Square, subámonos en el barquito de la Estatua de la Libertad. Y todo eso usted, ¿verdad? Lo puede hacer eso un fin de semana relajado. Y ella iba para las Torremelas ese día. ¿Cuándo pasó eso? Ahí sí, como dicen, no le tocaba. Le pegó el palo. Sí, pero fue horrible lo que mi hermana contaba. Cómo empieza todo el caos, suspenden todos los vuelos, no había base a dónde coger. Entonces, lo mejor era quedarse en casa refugiado y esperando a ver qué pasaba. Porque ella decía, no sé qué puede pasar, no me puedo ir para ningún lado, no hay aviones. Cerraron todo. Entonces, lo único era quedarse usted, Paul, en su casa, angustiado. Y sin saber, y suena fue lo que voy a decir, sin saber en qué momento le caía otro avión en la cabeza. O en qué momento estallaba una bomba. O en qué momento empezaban ataques aéreos. Porque es que, de verdad, uno ese día empezaba a pensar qué se armó la Tercera Guerra Mundial. Y cuando usted piensa eso, pues ya después de los primeros ataques a los edificios, pues uno se imaginaba que de pronto ya venían bombas, venían misiles. ¿Qué es? Bueno, todo. Era una locura ese día. Mi hermana dijo, yo me quedé en casa y esperaba a ver qué pasaba. Y no solo fue ese día, lo que pasa días posteriores, ¿no? De la gente no salir, estar encerradas. Mi hermana decía, olía a quemado todo Nueva York. como a carne quemada. Dios, qué horror. Olía a todo, las cenizas todo el tiempo. Era una nube de cenizas mucho tiempo en Nueva York. Y bueno, y el pensar es una guerra. Eso fue tremendo lo que sucedió. Y obviamente, ¿por qué en el cartel paranormal hablamos de esto? Porque también se cree que detrás de esto hubo mucha, lo podemos llamar el mundo de la conspiración. Unos dicen que fue un autoatentado. Otros dicen que sí, que esto fue obra del gobierno de los Estados Unidos, que las torres no tenían que caer como cayeron, que esto fue manipulado, que esto era un tema de seguros de dinero. Mucha gente decía, si había tanta gente importante que trabajaba en ese lugar, ¿por qué esas personas famosas importantes no estaban a esa hora? Exacto, no fueron, porque supuestamente iban a, ellos entraban más o menos a esa hora. Exacto, empezaron muchas teorías. Y si usted quiere dejar su comentario, si no le entra la llamada en la cuenta de Instagram del cartel Lamega, en las dos últimas publicaciones puede hacerlo. Acá dice Sánchez Ander, por ejemplo, 98, y dice, el tema del 11S del año 2001 es muy interesante, es muy debatible y encontrar posibles causas del atentado terrorista desde cada posición de cada persona o el lado más conspirativo. Estaré atento al cartel. Muchas gracias a él. Dice David Sandoval, yo estaba en el colegio y nos mandaron de una para las casas porque pensaron que se venía una guerra. Dice Sebas Urrutia, dice, el día más negro que he visto en mi vida y mi hipótesis es que fue planeado por mano negra del gobierno de los Estados Unidos. Dice por acá, dice Castro 92, la farsa más grande, el poder hace lo que quiera sin importar las vidas con tal el resto, ya lo saben, dice él. Dicen acá, bueno, saludos, saludos, dice Chaka, el máximo atentado de falsa bandera en la historia, dice Chaka. Dice Lady, eso va a ser una fecha en la que muchos recordaremos, aunque no nos haya tocado vivirla en carne propia. Dice por acá, John Alejandro, hay un video de una reportera en un helicóptero antes del acontecimiento del 11 y era un set gris, véanlo, es impactante. Sí, hubo muchos videos extraños que la gente empezó a publicar de naves extraterrestres, claro, al publicar tanto ya la gente ni sabía en qué creer, ¿no? Dice Ángel, yo estaba en segundo de primaria, increíble cuánto tiempo ya ha pasado. Dice Héctor, ¿atentado o autoatentado? Eso no lo sabemos, lo que sí es que le sirvió de excusa a Estados Unidos para invadir Irak, creando la famosa operación Tormenta del Desierto y para construir la temida cárcel de Guantánamo, de la cual se cuentan historias terribles, cárcel que aún existe, se dice que esa verdad de lo que sucedió ese 11 de septiembre está en documentos clasificados. Dice Richard Rico, sí, es cierto que fue muy impactante y único ese acontecimiento, pero que el estrés lo mismo de lo mismo ya es historia. Bueno, ahí está nuestro amigo opinando. ¿Usted qué opina de lo que sucedió en el 11S? Y si usted de pronto se incomoda con este especial que dice no más, bueno, tranquilo, es un día al año, pero sí me gusta que de pronto la gente ya me comente, sigue siendo un tema debatible qué fue lo que sucedió ese día, qué pasó. dice David, fue un lamentable hecho que al principio el gobierno gringo y los medios de comunicación nos hicieron creer como terrorismo, pero después de pasar el tiempo se conoció que fue una operación de falsa bandera orquestada por Estados Unidos en colaboración con Israel para poder invadir Afganistán y apoderarse del mercado del opio y luego invadir Irak para adueñarse de su petróleo. Pasen las tumbas de los que murieron ese día. Bueno, ahí está, dice Montoya, recuerdo que ese día iba de salida para el colegio cuando llegué y se sentía un ambiente tenso y los profesores hablando entre sí. Ese fue el tema todo el mes y sin redes sociales, sin duda, un momento histórico que vimos. Bueno, son comentarios que dejan en Instagram en las dos últimas publicaciones el atentado a las Torres de Melas ocurrió un día como hoy del año 2000. ¿Usted quiere opinar de esto o quiere contar una historia mía o puede hacerlo llamando al 601-288-4218. Por ahora, vamos a oír un audio que nos envía un oyente del cartel de La Mega que hoy estuvo presente allá en Nueva York donde existieron algún día las Torres de Melas. Escuchémoslo. Hola amigos de La Mega, mi nombre es Carlos Sánchez, residente de la ciudad de Nueva York desde el año 1999 y por supuesto estuve aquí en los ataques del 911. Recuerdo muy bien qué estaba haciendo. Hubo un periodista de la cadena Univisión que dijo en esa época que nadie se nos iba a olvidar qué estábamos haciendo en ese momento y de cierto ni aquí ni en ninguna parte del mundo puede uno olvidar qué estaba haciendo exactamente en el 911. Yo recuerdo bien en dónde estaba trabajando, qué estaba haciendo, con quién estaba hablando, todos los recuerdos. si me preguntan diez minutos antes de los ataques o diez minutos después que estaba haciendo realmente no lo recuerdo pero exactamente cuando sucedieron recuerdo muy bien lo que estaba haciendo. Como dijo Dani en el inicio del programa del día de hoy inicialmente todos pensábamos que había sido un accidente de un avión que se había chocado y todos estábamos viendo noticias en ese momento cuando el segundo avión y fue cuando nos dimos cuenta de que ya no era un accidente sino efectivamente estábamos en guerra, estábamos bajo ataques. Recuerdo que por muchos días después del 11 de septiembre a pesar de que yo no perdí nadie conocido tuve muchos amigos cercanos a mí que sí perdieron un familiar, un amigo. Yo no perdía nadie conocido pero soñaba mucho con las Torres de Mela soñaba estando allá creo que a todos nos pasó que vimos la gente saltando desde el edificio y para mí eso fue traumático fue algo que que me marcó bastante mi vida. Ya para irnos para lo que sucedió hoy en las Torres Gemelas hoy como todos los años se le hace un homenaje en donde están las torres todo el mundo sabe que ahora hay unas cascadas en mi cuenta que se la envía Paul puse un video pero hay unas cascadas de agua donde están todos los nombres de las personas que fallecieron. se acostumbran el día de hoy los familiares a traer flores en la mañana en el primer ataque que hubo en avión empiezan a leer los nombres a la hora que fue el primer ataque y los familiares pasan a hacer una dar los nombres de cada uno de sus familiares fallecidos se le colocan flores en el video que taggeé con el cartel de la mega y Paul Lurrego se ve uno de los nombres de las personas con una rosa se leen todos estos nombres se le hace un homenaje a los bomberos porque fallecieron muchos bomberos tratando de ingresar a salvar gente a sabiendas de que ya había caído la primera torre ellos en un acto de un acto de valor que pues me conmovió y creo que conmovió a mucha gente en el mundo seguían ingresando sin importar si ellos iban a perder la vida o no por salvar más personas sabiendas de que en cualquier momento la segunda torre caía en esta fuente de agua sale se colocan unas luces que dirigen hacia el cielo colocan unos reflectores potentes que en forma de luz simbolizan las dos torres gemelas al lado de las torres gemelas se construyó la nueva torre que es la que hicieron después del 9-11 pero en este sector eso se declaró campo santo por todas las personas que murieron y lógicamente al señalar hacia el cielo pues se asimila como que fueran las torres gemelas se le hicieron este homenaje a los bomberos se mostraron partes de de ropa de gente que falleció fotos es un día bien triste y el día de hoy ha estado lluvioso acorde pues a una situación como esta tengo una hija de 12 años y es increíble ver que para ellos esto ya es historia y uno yo con la edad que tengo ahora 47 años y darme cuenta que yo hice parte de la historia es algo que lo impresiona a uno para mi hija esto ya fue de la historia del pasado pero para ningún norteamericano en ninguna parte fuera del mundo creo que se podrá olvidar este momento tan tan trágico para el mundo para la primera vez que Estados Unidos estuvo bajo ataque día triste pero un día en el cual recordamos que Estados Unidos nunca fue ni nunca será vulnerable a ser atacados en su mismo suelo su misma tierra un saludo para Danning para Paul gracias